Chilo Rocha lo que no se ve, no se batea, no la está viendo Ya que está lanzando muy duro el Harry Y loco, el pelota medio oscura Debería poner las nuevas, como bien lo dice usted Pues sí, pero al abrir la entrada Chilo Rocha tiene la cuenta en cero bolas, un strike para el bateador El Harry Trujillo tratando de seguir con vida el equipo del Frisco Prepara el lanzamiento Ya viene para la goma Bajito, lanzamiento, malo, una bola, un strike, el conteo Te sale de la caca de bateo, quiere pelar, así como los ojos, como bien abiertos Dice, a ver si la veo Ponernos unos palillos para ver la pelota Agua con esplenda, soy diabético, dice el que quien gozó Una bola, un strike, dos out en la pizarra, noveno episodio El juego empatado, esto puede continuar mañana si no hay nada Viene el ofrecimiento de Harry Le tiró tardísimo la pelota, dijo Chilo, no la veo No, no, no Acaba de decir, no la veo Le tiró a ver que salía Ya está prácticamente entregado a Chilo Ya si le pega será por obra del Espíritu Santo Porque no sé por dónde Porque no la ve No la ve Ahora se encoge y dice, voy a encorbarme a ver si ha perdido La veo La cuenta en una bola, dos strike, el conteo para el bateador Listo, el pitcher Prepara el ofrecimiento, lanza Un batazo, si la vio La pelota para atrás, para atrás, para atrás Se fue Ronda Chilo Rocha Y el juego termina, señoras y señores Y Chilo Rocha le da el triunfo Al volcán de la sección número 11 Y deja en el terreno de juego Al equipo del Frisco No sé cómo lo hizo Pero dio con Ram Así es Bueno, pues ahí estamos Y vea también Esto es la locura por aquí en el parque de pelota Y por allá El negrito Luis Arturo Villalobos Haciéndole también sellas obscenas a la gente de San Francisco Provocando el negrito Luis Arturo Villalobos Y se me hace raro de él, se me hace extraño Aquí la locura es en el parque de pelota Con este cuadrangular que enloqueció Enloqueció a la gente aficionada de Santa Bárbara Bueno, pues miren lo que decíamos Que no la veía Chilo Y de repente Le pesca la recta La pone viajera Y el juego termina sensacionalmente Para darle el pase a la final Al equipo del volcán De la sección número 11 En un partido dramático Tinto en sangre Recordamos ese 91 Con aquel cuadrangular del zurdo Esteban Núñez En algo similar Que sucedió en el último campeonato del volcán Y hoy el equipo Por el batazo de Chilo Rocha Lo manda a la final Que tinto dramático, que final Y bueno, con la cara al sol Deja al equipo del Frisco El torneo En un partido por demás dramático Así es el reconocimiento Para la gente de San Francisco del Oro Que no bajó los brazos hasta el final Lamentablemente No les alcanzó el tiempo Y aquí la gente de Santa Bárbara También con un gran equipo Se está colando A lo que es la gran final Y sin duda alguna Será una gran serie De final del campeonato regional de béisbol Cuando vemos las caras tristes Allá En lo que es El lado opuesto De la gente de San Francisco del Oro Cayeron con la cara al viento Con la cara al sol Que allá no hay sol ahorita Pero así lo hicieron Así la hace la gente de San Francisco del Oro Sin bajar los brazos jamás Ante un gran equipo Tan poderoso Como lo es Y ha sido el volcán En esta temporada 2023 Felicidades Al segundo finalista De la liga regional de béisbol Allá la gente de San Francisco del Oro Agradeciendo también A su afición Por haberlos apoyado En esta temporada 2023 La gente de Santa Bárbara Tiene nuevamente La ilusión De que este año Será El año de la gente de Santa Bárbara Para que rompa el maleficio Después del año de 1991 Como ya lo comenta Duque Después de ese gran De ese gran Cuadrangular Del Zurdo Núñez Que se va Por la calle Y la gente se queda campeón Hoy Hace esto La gente de Santa Bárbara Pero para pasar A la gran final Nos despedimos Mi Duque En esta tarde Si señores y señores Es un placer Haberles servido A través de esta serie Semifinal Desde este escenario Gracias a toda la gente Que estuvo acompañándonos Y no nos resta Nomás que decirle Señor Gracias Señor Dios Por todas estas emociones Que hemos vivido El día de hoy Estaremos de regreso Si Dios nos lo permite Ahorita nuestro querido Parral Y no nos resta Más que agradecerle Maleno El apoyo de Línea Deportiva Para esta transmisión Gracias mi Duque A ustedes también Por la invitación Y sobre todo A mis compañeros Que colaboran A mi hijo Juan Pablo Gutiérrez Por ahí en los controles De Línea Deportiva Miguelito En los gráficos Y cámaras Al igual que mi hijo Magdalena Adrián En las cámaras Allá en controles De camina central Nuestro compañero Sergio Guevara En la ausencia Nuestro compañero Fernando Ávila Gracias con permiso Su amigo Magdalena Gutiérrez Les digo gracias Con permiso Y que viva El béisbol Así es Al cachorro Al ingeniero Allá en la ciudad Chebó Iván Acosta También nuestro técnico De Fórmula 59 Muy buenas tardes Noches Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Y compartan Y compartan Y compartan Y compartan